Hola amigos, acompáñenos en esta nueva aventura. En esta ocasión estamos en Sarasota. La tengo ayudándome a cargar dinero. Los equipajes. Este es el hotel y está bien bonito. Es nuevo también. Estamos en el último peso. No, no, no. Bienvenidos Esta es la habitación que rentamos Esta es bien limpia Esta es la vista No es una gran vista pero al menos no tiene nada en el frente, queda pelada el fondo Acá, vamos a ver el baño Closet Se ve bien Se ve bien Ya Este chavo Yo creo que este está mejor que el de la casa Bien, bien limpio Esta es un hotel nuevo O sea que limpio tiene que estar Aquí está todo Tadadadadadadadadaba Mira esa arenita. Que playa, que arena. Mira la playa que venimos y que la arena es así. La arena es súper fina. Parece un tacto. Igualita a la playa de los callos de Cuba. Los callos de Cuba. Wow. Que arena tan fina. Que arena tan fina. Que arena tan fina. Tie a la playa. iek 哦 Gracias por ver el video. 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 Es tres veces, tres veces. Tiene más ancho de arena que en las playas que hemos ido. En un escrito estuve leyendo que es la mejor playa de los Estados Unidos. Es bella, increíble. Ahora estamos en el Benford Park y también les voy a dejar una toma de este lugar. ¡Suscríbete. 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 Estaba viendo que todos esos botes se rentan! ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! hasta las 9 de la noche, que ya el drone, los sensores ya no funcionaban porque estaba demasiado oscuro y pudimos capturar unos fuegos artificiales que parece que organizaron los hoteles que están cerca y los pudimos ver, pero nos encantó este viaje a Sarasota Sarasota sin duda, cumplió las expectativas, bien bonito, y el hotel principalmente, el hotel super limpio, nuevo y bueno ya estamos cerrando este vídeo, así que si lo disfrutaron, no duden en suscribirse, compartirlo con sus amigos darle a la campanita para que YouTube les mande sugerencias como ustedes saben y bueno eso es todo, así que nos vemos en otro vídeo